Muchas gracias por estar de nuevo en Polos Opuestos. Yo si pudiera hacer una apuesta la haría hoy. Es que estoy frente a dos políticos jóvenes, relativamente jóvenes, ya, que van a dar mucho que hablar en el futuro. Y quién sabe en qué posiciones los veremos, porque son muy importantes el hecho de ser delfines, porque de alguna manera no son políticos por generación espontánea, sino que tienen herencia. No les quita mérito porque han estado trabajando para hacerse su propio espacio. Senador, usted es hijo de un político muy conocido de Antioquia, ¿no es cierto? Yo soy hijo de un servidor público antioqueño y de una politóloga, así que no tengo más escapatoria. Tengo el gen de un servidor público que dedicó mucho tiempo a estudiar la política. Y mi mamá, que toda la vida le ha encantado la política, que estudió ciencia política, que escribió mucho tiempo sobre ciencia política. Entonces, aquí hay una combinación de herencias familiares. Evidentemente. Y Simón, pues que el país entero lo conoció de niño travieso, hijo del presidente Gaviria, Ana Milena Muñoz. Uno iba a Palacio y se tropezaba con el niño y sus amigos corriendo, divertidos por todas partes. Pero haber nacido casi en Palacio, ¿le ha traído dificultades o fue una experiencia que le maduró su visión del país y de la política? Pues alguien hacía en Pereira y me crié en Pereira. Bueno, me crié, yo lo vi en Palacio, ¿de cuántos años? Hasta los siete años. Sí, sí. Pero digamos, los primeros siete años son muy, son marcan mucho en la vida. Es que en el contexto histórico de ese momento, ¿sí? Era un contexto histórico de un riesgo de seguridad muy diferente al que vivimos hoy. Bueno, pero digamos que no nací en Palacio, pero era hijo del ministro de Hacienda, hijo del ministro de Gobierno. Sí, pero digamos, de los temas formativos de esa época, ¿sí? Es una cosa ser, digamos, hijo de un representante de la Cámara. Pero otro es el contexto Colombia en 90-94, ¿sí? Y en eso sí cambia mucho la vida de una persona. Desde el punto de vista, en esa época yo me acuerdo, la época de Pablo Escobar, era una época muy tensa en el país, extremadamente tensa en el país. Era muy diferente uno prender los noticieros, ver al señor Pablo Escobar amenazando con matar al papá de uno. ¿Usted no pensaba que pensaba solamente en la muerte del papá o pensaba que también les podía tocar? Era un contexto muy, muy, muy diferente además porque, digamos, veníamos de muchos muertos. Claro, primos. Veníamos de muchos muertos, muchos familiares muertos. Después tuvimos que vivir episodios frente a la construcción. Perdón, como para no... Para no quedarse en esa página. Cuando usted lo nombran director de planeación nacional, que es como una macrovisión del país entero y de todos los sectores y temas, ¿es cierto que usted tenía la posibilidad de aceptar un ministerio o algo? Sí, el presidente es de una gran generosidad. Nos indicó la posibilidad de ir a diferentes carteras en el gabinete, muchas opciones. Pero el reto de la nación nacional es especial. Digamos, yo digo que soy el funcionario más feliz del Estado y lo digo con plena convicción. Yo amo mi trabajo, me levanto todos los días con ganas de hacerlo. Creo que tenemos una oportunidad especialmente valiosa. Ser uno senador del Centro Democrático, que está en una minoría, ¿es muy difícil hoy en día con esta polarización? Pues vea, doctora Noemí, yo no soy un político de formación. Yo venía de dedicarle 15 años de mi vida a la actividad de la banca de desarrollo, a temas técnicos, académicos en el BID. Y cuando decidí dejar una carrera para aspirar al Congreso acompañando al presidente Uribe, era porque me motivaban dos cosas. Me motivaba a formar un partido político. Yo creo en los partidos políticos que surgen de ideas, de principios, y eso me pareció un gran reto. Le hago una pregunta. ¿Si surge el Centro Democrático de Ideas y Principios o es más? Totalmente. ¿O usted consigue el Centro Democrático sin Álvaro Uribe? ¿No es Álvaro Uribe el Centro Democrático? Pues el presidente Uribe es el gran inspirador del Centro Democrático. Pero él hizo esta apuesta de su vida, de regresar al Congreso de la República, de traer una nueva generación a la política para que su legado perdure. Pero sobre todo para que su legado también se vaya adaptando a las dinámicas del tiempo y de la sociedad, lo que son los partidos. Porque usted era muy amigo de Juan Manuel Santos en lo personal. Sí, claro. Yo fui amigo... Es más, yo no hablo nunca de las rupturas personales. Lo que yo creo... Churchill decía algo que es muy valioso. Uno en política puede cambiar de partido por cuestiones de principios, pero no de principios por cuestiones de partido. Y eso implica poderse distanciar sobre principios políticos con personas con las que uno ha trabajado o con las que uno tiene afinidad. Y ahora sí vamos al tema. El plan de desarrollo que es un ladrillazo para la mayoría de la gente. Que vamos a tratar de mirar el tema de cómo nos va. Como es ahora, tristemente, el tema de la corrupción. Qué dolor, como está presentándose la situación. El plan de desarrollo que uno se imagina siempre es a muy largo plazo. Porque es buscarle un norte al país, buscarle con brújula, encontrar la vocación normal. ¿Por qué este plan de desarrollo es tan de corto plazo? Primero expliquemosle a los clientes qué es esto. Entonces esto es arreglado por... No, no se me salga de las preguntas, porque es aquí discurso. Es de corto plazo porque así dice la ley. Entonces en el plan de desarrollo nosotros hacemos planes para un gobierno de cuatro años. Y así se construye el plan de desarrollo. Entonces tiene tres componentes. Tiene el plan plan anual de inversiones, que son las inversiones que vamos a hacer durante el cuatrenio, que se materializan anualmente en el presupuesto de inversión. Tiene un articulado, que son las reformas al Estado que propone el plan de desarrollo para cumplir el mismo. Y tiene las bases del plan, que es la estrategia del gobierno durante el cuatrenio. Pero dos cosas. Primero, la ley no prohíbe mirar en el largo plazo. O sea que yo sí creo que usted, que está tan contento ahí, que es economista y que está... ¿Valdría la pena como pensar en que el país merece pues como una vocación? Lo segundo que le pregunto es... Es muy tarde, porque es que el gobierno Santos prácticamente ya lleva en su segunda etapa año y medio. Y el último año, lo conocemos, los tres creo que estamos de acuerdo, es que se pierde porque se vuelve un año absolutamente electoral. Entonces es un poco tarde. Diferentes temas. Primero, el plan tiene una normatividad, una ley orgánica que lo vigila y que cumple unos tiempos. Pero segundo, el hecho que el plan tenga arreglado el plan plurianual de inversiones, mal haría el gobierno nacional tomar las decisiones de inversión de los futuros gobiernos. Sí hay diferentes temas de prospección de largo plazo. Primero, mucho se ha hecho de la OECD en el plan, pero somos el primer país a nivel mundial. Acabamos de recibir la visita de la segunda de Naciones Unidas a Colombia a celebrar el hecho de que Colombia es el primer país del mundo que recoge los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas que reemplazan los objetivos del milenio. Todo ese ejercicio y mucho del articulado en el plan está previsto a 2030. Esto en la obligatoriedad de la educación media, en la jornada única escolar. Hay mucha prospección y muchas metas de largo plazo 2030 acorde con esos propósitos. A ver, un minuto, o decimos, porque se me va el tiempo todo, no sé. En el plan plurianual de inversiones que vamos a presentar en la región de Lisano dentro de poco, tenemos el tradicional, tenemos los proyectos de interés nacional y tenemos los proyectos visionarios. Pero le hago una pregunta. La vocación de Colombia, que es una vocación agrícola, una vocación industrial, una vocación minera, ¿cuál es la vocación económica de Colombia en el mediano y largo plazo? La narrativa del plan cuenta una historia de tres colombias. Una Colombia próspera, una Colombia... No, pero ¿en qué sector debería desarrollarse más Colombia? Es que hay que entender que Colombia es muy diversa. Entonces, hay una Colombia próspera, una Colombia pujante, creciendo por encima del 5%, con empresas de talla mundial, con profesionales de talla mundial. Esa Colombia existe principalmente en nuestras ciudades. Hay una Colombia intermedia, una Colombia con un mínimo vital, pero que requiere mucho más inclusión productiva. Y finalmente, hay una Colombia humilde, más que todo rural, donde un ciudadano tiene la posibilidad de tener el goce efectivo de los derechos. Y cuando hablamos de paz, lo que estamos tratando de construir, es no ver esto como un ejercicio macroeconómico, sino ver esto desde el ángulo de los derechos. No es lo mismo... A ver, Simón, lo voy a invitar, a seguir invitando, porque ese tema da para todo, pero tengo dos invitados. Iván, ¿usted comparte la concepción del plan de desarrollo, que con tanto esfuerzo y yo creo que de manera tan técnica hicieron todos los de planeación dirigidos? Yo creo que hay tres cosas. Planeación siempre ha hecho un ejercicio analítico muy completo, que es el documento de bases. Es decir, una gran tradición del departamento. Yo creo que este documento tiene, por fracciones, por temas, una buena concepción en algunos aspectos. Creo que tiene unas fallas entre lo que está en el discurso de poesía, en el documento, y lo que está con la plata, en el plan plurianual de inversiones. Por ejemplo, el documento le dedica una parte muy importante a crecimiento verde, que es necesario para un país en el siglo XXI, pero solamente le asigna el 1.4% de los recursos del plan de desarrollo. ¿Y de dónde, con las dificultades económicas? Claro, pero déjeme, déjeme, porque ya usted habló un ratito, yo quiero como redondear ahí el tema. Segundo, por ejemplo, desarrollo del sector rural, que aparece con el 7% de los recursos del plan de desarrollo, pero de ese 7% esperamos que el 72% lo ponga el sector privado. Empleo y formalización, empleo de calidad, 0.3% los recursos del plan de desarrollo. En competitividad, se espera que el 64% lo aporte el sector privado. Entonces, yo creo que hay cosas que están sobreestimadas. Y en el articulado, que es el cuerpo del plan de desarrollo, yo creo que se han colado ahí normas, aprovechando los 90 días expeditos para que apruebe el Congreso, normas que no deberían estar en el plan de desarrollo, y que a mi modo de ver son avionadas del gobierno para no hacer el tránsito. ¿Cómo que? ¿Cómo para poder? Miren, le doy ejemplos. El Código Minero, una reforma estructural del Código Minero, que debería ser discutida ampliamente con todas las partes interesadas. Y el gobierno va a decir que lo consultó. No lo consultó porque el articulado no hizo parte. Pero cuando se haga el articulado en el Congreso, sí se puede dar la discusión. Es que el articulado ya está hecho. El gobierno presenta un borrador de articulado y el Congreso lo debate. Otro tema, licencias ambientales express. Que se ha criticado mucho, artículos 164 y 165 del articulado. No debería estar ahí. Por ejemplo, la forma en la que se rompen los arbitrios rentísticos de licores, que la Constitución en el artículo 336 lo prohíbe, también se toca en el plan de desarrollo. A ver, le hago la misma pregunta. Senador, si uno le fuera a definir un norte al país y unos sectores donde la Colombia próspera, la Colombia de mediano ingreso y la Colombia pobre, pobre, pudieran coincidir y aunar esfuerzos, eso siendo que, como dice Simón, el director de planeación, es tan diversa, pero podríamos de pronto encontrar cómo trabajar en una... Es que hay prioridades nacionales y políticas de Estado en materia social. Por ejemplo, yo creo que se desaprovechó una oportunidad en el documento del plan. La OECD abrió una discusión sobre el tema pensional. El tema pensional es el gran problema social de largo plazo que tiene Colombia. Solamente uno de cada cuatro personas en edad de pensión la van a tener. Colombia va a tener 14 millones de adultos mayores en el 2050 y no van a estar asegurados con su pensión. Entonces, tomar una decisión de fondo en esta materia es urgente ahora. Y el plan, me parece que se queda con los pañitos de agua tibia que recomienda la OECD. Yo creo que hay temas de fondo que hay que... Hay varios temas muy importantes. Primero, recordemos que el presupuesto de inversión de agricultura del presidente Santos es el más alto en la historia del país en términos nominales y porcentuales. Segundo, cuando hablamos de contabilidad ambiental, no podemos contar exclusivamente la plata de ambiente. Necesitamos ver esto integralmente. La cifra global puede estar cercana a los 17, 18 billones de pesos de inversión en crecimiento verde. Pero acá llevamos un doble discurso. Por un lado están diciendo, ustedes no están proponiendo una reforma pensional y por otro lado están diciendo, ya van muy agresivos en otros temas. Pero miremos la consistencia histórica. El tema de la pensión... Por ejemplo, en el tema de minero, por ejemplo, en el plan de desarrollo del primer gobierno del presidente Uribe hubo 18 artículos mineros. En el segundo plan de desarrollo del presidente Uribe hubo 18 artículos mineros. En el plan de desarrollo del presidente Santos hubo 19 artículos mineros. ¿Qué importa el número de artículos? No, pero mi punto es este. Estamos ahorita proponiendo 11. Entonces no puede ser que cuando se tocan temas de salud en planes anteriores no puede ser que cuando se tocan temas de educación en planes anteriores, cuando se hacen reformas profundas. Hoy en la radio... Un minutico porque es que... En planes anteriores es bueno y ahora simplemente porque lo propone el presidente Santos es inconveniente. Yo quisiera... Entonces la facultad para poder tener ese debate está claramente plasmada. Y nuevamente, en el tema minero, ¿qué es lo que estamos reconociendo? Que hay minería pequeña, minería mediana y minería de gran escala y que requieren tratamiento diferenciado. Las tres colombianas existen tanto en el país como en el tema minero. Yo creo que el tema no es del número de artículos. La agresividad no está en el número de artículos. La agresividad está en aprovechar el plan de desarrollo para introducir reformas de ley que deberían discutirse aparte. Que merecen un escrutinio muy amplio del Congreso, muy amplio de la población. Pero le digo un caso. Yo he defendido la situación del sector mineroenergético en la coyuntura en la que estamos. Pero no puede ser que en el plan de desarrollo introduzcamos un artículo para renegociar todos los contratos petroleros. Y yo quiero explicar eso porque es tan importante. Eso a mi modo de ver es vergonzoso. Pero usted me preguntaba por otro de los orangutanes. Le voy a decir lo del tercer canal. Se está abriendo prácticamente por la vía de la puerta de atrás del espacio para el tercer canal. Ampliando los márgenes de concesión que hay en televisión abierta. Bajando la cuota de pantalla y permitiendo una inversión extranjera del 40%. Si queremos competitividad en la televisión abierta, digamos que hay un esquema competitivo de subastas. Pero no introduzcamos esas cosas porque vamos por punto. Hacemos pausa y miramos los puntos. Pero además yo también quiero preguntarles de las preguntas de la gente común y corriente. Para que se vayan preparando sobre, por ejemplo, los créditos DICETEX de los muchachos de Estrato 1, 2 y 3. Y cosas que se están hablando y que me parece muy importante que la gente esté comentando. Yo diría que por primera vez cotidianamente y comúnmente el tema del plan de desarrollo. Bueno, entonces estábamos terminando con el tema que usted, sobre lo del tercer canal, la discusión del tercer canal. Sí, yo lo que creo es que el plan de desarrollo debe fijar es una ventaja de país competitivo hacia el futuro. ¿Qué debe decir? La televisión abierta debe funcionar por subasta de manera competitiva como lo han hecho muchos países de la OECD. Pero aquí hacemos una cosa así compartimentada que pareciera más favorecer unos intereses ya creados que abrir un espacio de competencia. ¿Usted qué opina? Entonces, abordando los dos temas. Primero, con el tema petrolero. Miren, Colombia tiene suficiente conflicto social en este país. Y quiero que los televidentes del Meta, de Casanare, de Arauca, relaten lo que pasaría en esos departamentos si empezamos con despidos masivos de trabajadores en el sector petrolero. ¿Derivado de la bajonada del precio de petróleo? Derivado de la decisión, la bajonada del precio de petróleo, que muchos campos dejan de ser competitivos y por lo tanto ya estamos viendo una desaceleración en la inversión de exploración y de factor de recobre. ¿Y por qué no se hizo exploración suficiente cuando el precio estaba buenísimo? Pero si no permitimos reagendar el cronograma de inversiones de los campos y nos empiezan a volver los campos y empezamos con despidos masivos, en el sector petrolero, en algunas regiones de Colombia, que además son las empresas que mejor pagan, vamos a ver un sentimiento de protesta social. Claro, pero déjeme que le diga una cosa. Si no tomamos acciones al asunto. Dos, en televisión. ¿Ya tú estás acá con lo de la televisión? Mire dónde está el tema. El año pasado nosotros empezamos a hacer esto desde septiembre. Citamos a un debate en la comisión tercera. El gobierno se escurrió tres veces. Vino la reforma tributaria y dijimos, en la carga tributaria para las empresas petroleras con la caída de precio, va a ser leonina y las va a forzar a votar empleados. Y llegamos al mes de enero, el gobierno crea el problema y ahora quiere resolver el problema en el plan de desarrollo de la carrera introduciendo la renegociación. ¿Es el precio del petróleo que poco tiene que ver? Son muchas cosas. Es que no solamente precio, es producción, es licenciamiento ambiental, es consultas pedias. Una serie de cuelos que no puede... Quedamos con el tema de la televisión. Bueno, con el tema de la televisión. Tres componentes en materia de televisión. Primero, hay un estudio del señor ministro de comunicaciones que habla que, como está actualmente organizado el canal 1, económicamente no es viable. O sea, que es para el canal 1. No es viable, solamente para el canal 1. O sea, que es... Solamente para el canal 1. Solamente para el canal 1, que es el único canal público. O sea, listo. Dos. No para que haya televisión competitiva abierta con más canales, solamente para el canal 1. Lo que es lo importante también de entender del plan, es que si algo ya está en otra ley, no hay que volverlo a meter al plan. No todas las bases del plan tienen que ir a ley. Hay muchas cosas que uno puede hacer simplemente cambiando la estrategia de cómo las hace. Por ejemplo, en las 100.000 viviendas, que hemos hablado con el vicepresidente y el ministro, vamos a enfocarlas a municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. Para eso yo necesito cambiar la ley. Yo simplemente cambio la estrategia. Bueno, pero... O sea, para Bogotá, Cali y Medellín no. Bueno, pues la idea es usar el mecanismo de vivienda, que fueron las grandes beneficiarias del primer programa, poder utilizar estas en el segundo programa para un cierre de brechas. Pero en el tema de televisión, precisamente, hoy por hoy se puede la inversión extranjera en el 40%. Hoy se puede, pero es... Con reciprocidad. Con reciprocidad. Pero como usted dice, es por recomendación de la OECD que hacen los cambios. Y finalmente, en el tema de la parrilla, es un requisito adaptado de libre comercio de Estados Unidos que empezó el presidente. Con reciprocidad. No, con reciprocidad. En materia de parrilla... No expliquémosle a los televidentes. Son reciprocidades que si se admite en Colombia tener inversión extranjera del 40% con el país inversor o representante inversor, debería tener los colombianos la misma posibilidad. Y en el tema de parrilla, en la posibilidad de que hayan contenidos de televisión hechos en el extranjero y que pasen los canales colombianos, eso empezó con el Tratado de Libre de Comercio con Estados Unidos, que hizo el presidente Uribe. El Tratado de Libre de Comercio tiene un capítulo que se llama la Reserva Cultural. Y la Reserva Cultural, siempre que haya producción nacional, hay que protegerla. Es que el presidente Uribe, cuando negoció el Tratado de Libre de Comercio, cuando el presidente Uribe hizo Tratado de Libre de Comercio con Estados Unidos y empezó la negociación, hizo ese compromiso. A nosotros puede que nos guste o que no nos guste, pero cuando un presidente de un país hace un compromiso con otro país, yo quiero aclarar que entramos en un problema. Pero corto, porque me van a tener que contestar lo de los estudiantes y los créditos del ICTEX y de salud. Los Tratados de Libre de Comercio permiten en reciprocidad cuotas de pantalla, es más, permiten la inversión cruzada entre los dos países para fomentar la coproducción. Pero para reducir la cuota de pantalla, es decir, el número de producciones nacionales, Colombia tiene una reserva cultural en los Tratados de Libre de Comercio. Y yo creo que hay que proteger la producción nacional, los actores nacionales. Entonces yo creo más en un régimen competitivo que es algo peligroso para un solo canal. Les hago una pregunta. Se ha dado préstamos privilegiados a cero interés, ha dicho el presidente en la televisión, para los estratos más pobres, con menos recursos. En el plan de desarrollo acusan los beneficiarios que no se tienen en cuenta eso. ¿Es verdad o no? ¿Qué es lo que cambia? Entonces históricamente a través del ICTEX promovimos una ley que daba cero tasa de interés para los estudiantes de Estratos 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que va a cambiar? La primera cosa, la gente que ya recibió los créditos no se ve afectada en ninguna manera. Derechos adquiridos. Sí, listo. Hacia el futuro, el mecanismo de focalización pasa de ser por Estratos a ser por CISBEN. ¿Cuál es la ventaja del CISBEN versus dos Estratos? El CISBEN lo acabamos de utilizar para el programa CERPILO PAGA y funcionó muy bien. Pero ¿qué pasa ahí? Primero, la población CISBENizada es más grande que la población de Estratos 1, 2 y 3. Pero el esquema de Estratos... Porque hay mucho abuso de... El esquema de Estratos para mecanismo de focalización es muy insuficiente. No me mide a saber muy bien lo mismo. En la ciudad de Bogotá hay muchos ciudadanos de altos ingresos que viven en Estrato 1, que viven en Estrato 2 o que viven en Estrato 3. Nuestros cálculos es que con la fórmula actual del ICTEX, por lo menos 85 mil colombianos de altos ingresos estarían quitándole la posibilidad de cupos a la clase media y a la clase baja. ¿No pasa lo mismo con el CISBEN cuando yo estudié el tema? No, los errores de intrusión de Estratos son sustancialmente más altos. Yo creo que el tema que hay que resolver, y en eso sí se puede buscar una fórmula mucho más ecléctica, es tratar de que a esas personas que están en los niveles 1, 2 y 3 del CISBEN se les dé cobertura, pero que no se afecte un sector de la clase media emergente. Le voy a decir algo que también me preocupa en el capítulo de educación, que está al final del articulado, que son los artículos derogatorios. Se deroga artículos de la Ley 30 de Educación Superior, por ejemplo, con el FONASET, que es un fondo que da recursos a las universidades en formación técnica y tecnológica. Yo creo que la destrucción de FONASET, doctor Gaviria, es algo que hay que replantear en la forma en la que está estructurado. Y creo que si se quiere hacer una cobertura de ICTEX, no se puede sacrificar un pedazo de la clase media emergente que se ha beneficiado históricamente. Vamos a hacer una pausa, me piden, y nos vamos. Pero lo que acaban de decir es tan absurdo y tan contrario a los propósitos del plan que sí lo tengo que atajar. ¿No? Porque lo que no podemos seguir haciendo es subsidiando a la gente de altos ingresos en Colombia y quitándole cupos a la gente más humilde y más pobre. Lo que pasa es que en este gobierno se piensa... Con la fórmula de estratos estamos hablando de 85 mil colombianos de altos ingresos que le quitan los cupos a los más humildes del país. Y el problema de este gobierno es que acá se cree que personas a partir de ciertos ingresos son ricos. Y es la clase media emergente. La gente de altos ingresos es de clase media. Que hay que protegerla. Vamos, perdónenme, pero ya los de la televisión nos van a cortar si nosotros no procedemos. Es pausa. Bueno, aquí en la pausa estaban estas dos personalidades políticos importantes discutiendo qué es clase media. ¿Cómo hacemos? Porque la clase media tampoco se puede desproteger. Los más pobres deben ser nuestros privilegiados, pero la clase media tampoco. ¿Qué es clase media para Simón? Bueno, lo que nosotros tenemos con el SISBEN es un principio muy elemental. El principio elemental es la persona más humilde recibe primero y la persona más próspera recibe de último. ¿Pero hasta cuándo? ¿Qué me dicen? Eso tiene unos puntajes de SISBEN. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Digamos, la fórmula SISBEN versus la fórmula de estratos. Por ejemplo, una persona de altos recursos puede vivir a una casa de conservación en el norte de Bogotá y ser de estrato 1. Eso es una posibilidad. Y quitarle el cupo del SISBEN, el cupo del crédito de SETEX a un estudiante humilde. Entonces, lo que estamos tratando de hacer acá es mejorar, garantizar que los mecanismos de focalización privilegien a los más necesitados de Colombia. ¿Alguien puede decir que eso no es un buen criterio? Para usted, ¿qué es clase media? Yo dediqué mucho tiempo de mi vida al estudio de pobreza en el BID. Y la definición técnica más importante que yo he encontrado de clase media es todo aquel que vive del sueldo. Entonces, no se puede hablar de una clase media millonaria y una clase media pobre. Hay niveles de acceso a bienes y servicios. Entonces, sin duda, los programas de becas hay que darle más oportunidades a la gente más vulnerable. SISBEN 1, 2 y 3. Pero para el señor que nos está viendo en pantalla, que se gana 5 o 6 millones de pesos, que tiene 3 hijos en la universidad, que tiene que pagar 18 millones de pesos semestrales en matrícula para sus 3 hijos, la posibilidad de tener una beca no la va a tener. Si los recursos son limitados y no dan para todo, y ahí voy. Me gustó el plan que ajustó a la realidad del nuevo precio petrolero. Pero por eso, lo que pasa es que aquí hay una discusión. Yo entiendo lo que Simón dice. Simón quiere concentrarse en los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN. Yo lo que le estoy diciendo es que es importante aumentar la cobertura en el 1, 2 y 3 del SISBEN. ¿Y hay recursos? Pero hay un sector, hay recursos. Es más, es el sector con más recursos. Y para educación tiene que haber recursos. Pero si me permiten además decir esto, es que eso se muestra con las prioridades presupuestales de los planes de desarrollo. Es que el gobierno del presidente Santos, de lejos, ha sido el gobierno que más ha aumentado la cobertura de becas. Y es el primer gobierno en la historia de este país que tiene más recursos disponibles para educación que para el sector defensa para otros sectores. Bueno, les hago la última pregunta porque se nos acabó el tiempo y usted puede hacer una pregunta por su tiempo de ahora. Un minuto para cada uno. No, hágame la pregunta. Le hago la pregunta. ¿La economía cómo va para poder cumplir con los presupuestos y las promesas que hay de gobierno en educación, salud, en todos los temas y cosas que nos vuelven a invitar? Yo veo unos nubarrones peligrosos en la economía. Yo lo he venido también diciendo desde tiempo atrás. Nosotros tenemos una dependencia en la renta petrolera que se está sintiendo. La renta petrolera o mineroenergética superan un 57% las exportaciones. Representa más del 40% la inversión extranjera directa en el país. Representa 35 billones de pesos de consumo que se genera al interior de la economía. Que obviamente esos supuestos se han venido cayendo. ¿La inversión cómo va? La inversión no ha tenido todavía un resentimiento tan profundo, pero se ha empezado a sentir resentimiento. ¿Las exportaciones? Las exportaciones. El año pasado pasó algo terrible, creo. Y es, tuvimos una balanza comercial negativa en casi 6 mil millones de dólares. Una balanza que no se veía en más de 10 años y que las balanzas negativas tan pronunciadas solamente se habían visto en años después de crisis como el 99 o el 2001. Simón, con esos nubarrones que yo creo que con objetividad el doctor Iván, el senador Iván da, ¿usted cómo ve el panorama económico este año? Esto es una oportunidad. Nosotros veníamos con un síntoma de enfermedad holandesa en el país. Veníamos avanzando con una... Como se burlaron de mí por lo de la enfermedad holandesa y mire que es que fue el presidente Santos... Veníamos con una tasa de cambio revaluada y ahora lo que tenemos en esta nueva coyuntura, si bien tenemos una estrechez fiscal, la renta petrolera significaba 16% de los ingresos de la nación, pasó a ser el 10% no más. También es una oportunidad. ¿Es una oportunidad para qué? Para desarrollar nuestra agricultura en el país. Es que nuestros productos agropecuarios eran competitivos a 1.850 pesos dólar, a 2.400 son hipercompetitivos. Nuestra industria, no solo la que exporta, también la que compite contra importaciones, con este nuevo escenario macroeconómico, tiene una posibilidad de crecer y aprovechar la posibilidad de una manera muy importante. Y finalmente, tenemos un ciclo de demanda interna, especialmente un ciclo de construcción supremamente positivo, que nos apunta a pensar que Colombia este año puede estar creciendo por encima del 4%, cosa que nos pondría, como fuimos el año pasado, como la segunda economía de mayor crecimiento de las Américas, según Economist, el año pasado fuimos la número uno y número seis. Yo creo que lo más grave es que este gobierno engendra los problemas, los tapa y después los quiera solucionar. Tema de la industria. Aquí no ha habido política industrial en cinco años. Pasamos de casi el 15% de participación de la industria en el PIB, ya vamos en el 12%. Ahora nos dicen que el sector agrícola, doctor Simón, excluye a café. Mire cuánto cayeron las exportaciones de la mayoría de productos nuestros y mire las importaciones de insumos, cómo se van a ver de dolorosas para esos sectores productivos. Me da mucho pesar tener que... Pero tengo que dar una réplica de esto porque... Pero es que me dicen que ya no hay tiempo. Una réplica fundamental. La réplica... Bueno, entonces me autorizaron... Yo entiendo que el papel de la oposición es ver lo malo, eso yo lo entiendo. No. Pero... Es ver los síntomas. Es ver lo malo, es ver lo malo. Pero... Es ver los síntomas. Lo que tenemos en Colombia es algo muy excepcional, es que por primera vez en la historia del Doing Business Colombia quedó en número uno en América Latina. Es cómo van los negocios. Es importante saber que la inversión extranjera directa en Colombia sigue teniendo comportamientos históricos y que este año va más alto que el año pasado. El año pasado cayó. Económico fuerte, fiscalmente responsable y socialmente incluyente. Bueno, con este... Perdón, perdón a los dos. Con este panorama que además a mí les confieso que me da mucho optimismo. Saber que hay jóvenes políticos que les importa tanto el país, que estudian los temas y que ojalá nos unamos en el sentido de un plan de desarrollo que aúne los esfuerzos de todos y que podamos construir un país en donde esas tres colombias, no es la más pobre, sino que seamos una gran clase media y la productividad funcione y haya competitividad y haya optimismo. Bueno, muchísimas gracias a los dos y ojalá que este plan de desarrollo tenga las discusiones para que lo saquemos adelante con una visión de mediano. Y que no se encuentran los orangutanes en el plan de desarrollo. Pero para eso hay congreso. Para eso estamos. Muchas gracias. Gracias.